A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy vamos a ver ya el último vídeo, aunque no iba a hacerle, pero como me ha parecido chulo cómo termina el tour del camino de Santiago, pues os voy a... este ya es el extra, el final de la serie esta que hemos hecho de cómo hacer un tour en Ibao. Si recordáis de vídeos anteriores, estamos haciendo el tour del camino de Santiago. Os lo pongo por aquí, recordad pues que tenía 10 etapas y me queda realizar la última. Como veis por aquí, estas me las marca ya en verde porque están validadas. Si yo me voy al estado del tour, como veis ya tengo aquí todas las etapas validadas, que por cierto se han autovalidado, como he hecho todo lo que se requiere, pues ni siquiera ha tenido intervención ningún supervisor, ya que coincidía lo que había que hacer con lo que se ha hecho, entonces se han autovalidado directamente. Entonces estamos en la última etapa, que os digo que me parece curioso que termine así el tour, que esto es un acierto, por lo menos yo creo que es un acierto para el que ha diseñado el tour, y es hacer una etapa que es Santiago-Santiago. Nos pone aquí, descripción, finalmente tendremos la suerte de poder volar sobre la Catedral de Santiago. En esta última etapa saldremos de Santiago y volaremos sobre la ciudad, mínimo media hora de vuelo. Es decir, tenemos que hacer un vuelo local en el que salgamos de Santiago y volvamos a Santiago de Compostela. Y pasaremos, pues no necesitamos volar media hora todo el rato de Santiago, o nos podemos ir hacia la costa, hacia alguna ría, y dar una vueltecita por la ría y volver. Entonces, pues como sé que alguno me ha comentado que le ha gustado esto de lo del tour, que no se atrevía, pues nada, quiero en este último vídeo, vamos a ver cómo hacer esta etapa, cómo hacer el reporte de la última etapa, haré corte al vídeo para que veáis cuando den la medalla, pues para que veáis cómo está validado y cómo te lo ponen. Y además, pues vamos a hacer la planificación del vuelo, y también vamos a hacer el vuelo. Lo único que intentaré es que no dure una hora y media, no os voy a poner todo el vuelo, simplemente pues algún trocito del vuelo, y luego pues validaremos, es decir, reportaremos la etapa, y habremos finalizado pues esta serie de vídeos de cómo hacer un tour en IBAO. Vale, para hacer esta última etapa, podéis o bien, como ya sabéis, hacer uso del LittleNapMap, o también vamos a hacer uso de insignia VFR de en aire. Esto, si no conocéis qué es, tenéis un vídeo en el canal, que si lo buscáis, pues vais a saber cómo manejar. Yo ya doy por hecho que sabéis manejarlo, así que simplemente os voy a mostrar lo que quiero que veáis, pues para no usar siempre el LittleNapMap, aunque sí que lo voy a usar para que veáis cómo puede ser un vuelo de media hora para cubrir esta última etapa, si os apetece hacer el tour a vosotros, pues para que tengáis una pequeña referencia. Pues nada, salimos de Santiago, le damos como punto de partida, saldremos, vamos a salir por Sierra, agregamos al plan de vuelo, y aquí hay varias opciones. Entonces, podéis hacer en la salida, por ejemplo, podéis, en vez de ir directos a punto Sierra, podéis daros por aquí una vueltecilla, o si no, a la vuelta que vamos a entrar por Whisky2, pues eso ya contará como que habéis sobrevolado la catedral como pone en el tour. Entonces, nos vamos a punto Sierra, y por ejemplo, nos vamos a acercar hasta arriba, nos vamos a acercar, podemos aquí hacer seguir el río, y por ejemplo aquí a Riancho, agregamos posición al plan de vuelo, aquí hacemos a Cabo de Cruz, por ejemplo, o a Boiro, ahí Boiro está bien, además esto luego está bien porque os enseñaré una cosilla luego. Por aquí, por ejemplo, directamente, en vez de costear, depende de lo que queréis hacer, si queréis estar una hora de vuelo, por ejemplo, el costear esto por aquí y volver es una hora de vuelo. Si hacéis esto otro, directo desde aquí, desde Boiro a Anoya, pues va a ser una media hora de vuelo, que es lo que ponen que se haga como mínimo. Pues por ejemplo, ahí, y ya por aquí podemos hacer una cosa, seguir el río, no sé si poner, bueno, lo voy a poner aquí por poner, aquí, seguir lo que es el inicio de la ría, y apunto Whisky 2, y de punto Whisky 2 volvemos al campo, como destino. Por ejemplo, esta rutilla, pues como veis, son 40 minutillos de vuelo, que os vale perfectamente para cumplir la media hora. Vale, pues como os he dicho, también os iba a mostrar aquí en el Insignia VFR, alguna cosilla que hay que tener en cuenta si venís por esta zona, ya que hay zonas restringidas. Por ejemplo, pues aquí tenéis, si venís, nosotros hemos dicho que vamos a venir de Santiago, por Padrón, por la Ría, a Riancho, a Boiro, y luego a Anoira, y luego a Negreira, y creo que es Negreira, ¿no? El punto, ¿no? Sí. Negreira y luego directo a Santiago. Pero si lo queréis hacer más largo, tenéis que tener cuidado, pues con estas zonas que son, de fauna, y también esta que hay aquí, si le damos un clic, nos va a decir que es Parque Nacional, prohibido el sobrevuelo, excepto aeronaves de estado y vuelos para la conservación del parque. Es desde la superficie hasta los 3.500 pies, es decir, si ascendéis a 3.500 o superior, pues podéis pasar por aquí sin ningún problema. De hecho, nosotros seguramente volvemos a esa altitud, a 3.500 pies, para no tener ningún problema. De hecho, casi todas de estas, ¿ves? Aquí otra de 3.500 pies, otro parque nacional, de las islas, y las zonas de fauna son 1.000 pies, es decir, estas zonas verdes son 1.000 pies, y estas zonas son de 3.500. Entonces, para evitaros problemas, e intentar volar como en la realidad, pues ascendéis a 3.500 con autorización, si hay controlador, pues del controlador, y no vais a tener ningún problema en sobrevolar estas zonas. 3.500 o superior, porque la restricción es de superficie a 3.500. Entonces, no vais a tener problema. Como nosotros vamos a hacer un vuelo, que esto lo vamos a dejar a la izquierda, entonces vamos a venir por esta zona, os lo voy a pintar por aquí, a ver, con este color, pues vamos a salir de aquí, espera, vamos, un segundo, que os lo pongo más... Ah, sí, más grande, más grandote, vamos a ver, me he pasado, a ver, un poco menos, ahí. Vamos a venir del aeropuerto de Santiago, a Padrón, vamos a venir por la Ría, hemos dicho a Riancho, Boiro, de aquí vamos a tirar a Anoya, y por aquí vamos a seguir lo que es el río, a Negreira, y vuelta. Y por el camino, yo creo que lo voy a hacer por aquí, cuando esté por el campo, aquí vamos a hacer un 360, o un par de ellos, y vamos a ver la catedral, y nos vamos a volver a Santiago. Así cumplimos, pues todo lo que nos dicen... Uy, que le borro, todo lo que nos dicen que tenemos que cumplir. Aquí ya sabéis, podéis, si queréis simular, podéis ver los notams, si hay algún notam, podéis mostrar las capas de los notams, de si hay algún problema, por ejemplo, a ver, que nos salgan aproximaciones, radioayudas, obstáculos y mínimos de área. Así tenéis todo, veis, aquí tenéis el punto Sierra, que es padrón, punto Whisky 2, que es Negreira. Y aquí tenéis alguna antenita, y mínimo del sector, aquí pone que son 4.700, no sé si podemos volar a 3.500, ahora lo veo, por ejemplo, aquí, para verlo así de manera rápida, le damos al perfil de elevación, y en principio parece que no vamos a tener ningún problema, o de esta zona no me ha cargado la altimetría, pero bueno, en principio vamos a ir a 3.500, y si tenemos que ascender más, pues no hay problema, porque los mínimos, para no infringir ninguna restricción, pues son 3.500, así que no va a haber ningún problema. Vale, estaba mirando aquí en Noya, he hecho un cortecito, que tenemos aquí cerca unos molinos de estos, un parque eólico, a lo mejor en vez de ir Noya directo a Negreira, a lo mejor intento ir al parque eólico, luego a este otro, y luego ya así a Negreira, siguiendo lo que es el río o la ría, ya veré qué hago en vuelo, pero más o menos va a ser eso, va a ser un vuelo, yo voy a poner, aunque aquí me sale 40 minutos, voy a poner que es de una hora, voy a echar combustible, pues en principio para dos horas, por ejemplo, o dos horas y media, por si acaso, y nada, poco más que planificar, simplemente tener en cuenta, por si, de hecho, ni siquiera lo voy a poner en el, la ruta en el Garmin, directamente, punto cierre, tener claro dónde está el punto cierre, y dónde está el punto, el punto whisky 2, porque son, es muy fáciles de encontrar, porque es simplemente seguir el río, con la ría y el río, pues nos va a llevar a uno o a otro, así que van a ser muy fáciles de localizar en el aire, también vamos a tener la referencia de la línea de costa, y de los parques eólicos, es decir, no nos vamos a perder, o va a ser muy difícil que nos perdamos, entonces nada, una vez planificado el vuelo, pues nos vamos a hacer el vuelo, ya os digo, no os voy a mostrar absolutamente todo el vuelo, porque si no, estaríamos aquí hora y media, pero sí que me gustaría haceros, mostraros alguna cosa del vuelo, y además os voy a hacer una sorpresilla, pues nada, hago corte, me meto ya en el simulador, y hacemos el vuelo, y bueno, y si encontramos control en Santiago, sería cojonudo, e intentaré que haya control en Santiago, pero bueno, no os prometo nada, así que nada, pues hago cortecillo, ya entro en el simulador, intento que haya control, a ver si es posible, y nada, y continuamos, bueno, pues continuamos con el vídeo, ya he conseguido tener a alguien en Santiago Torre, vamos a ver por aquí quién es, le conocéis, ¿no? Unai, ya le conocéis del canal de Discord, de sobra, así que nada, darle las gracias por aquí a Unai, por que se ponga de Santiago Torre, para darme control, y así aprovechar también para que refresquéis un poquito lo que es la fraseología, UFR, así que, pues nada, vamos a hacer el vuelo, os comentaba, no voy a grabar todo el vuelo, pero sí que voy a grabar lo que es la salida y la entrada, por el tema de que tengáis la fraseología, y luego veremos pues como reportamos la etapa, y haré corte, y el día que me dé la medalla lo veréis también, y además os enseñaré la sorpresita que os comenté, pues nada, estamos aquí, tengo por si acaso aquí las cartas, ya visteis que ruta vamos a seguir, tengo aquí también abierto el AIP, por si necesito algo, en principio la pista activa ahora es la 3.5, y nada, pues vamos para el simulador, vamos a contactar, ya llevo más de 6 minutos en plataforma, y hay que poner 118.750, tengo también conectado el Garmin, el Garmin con Simbin me refiero, así que no me vais a ver aquí dándolos como otras veces con el ratón, voy a ir directamente pues a cambiar la frecuencia pues por aquí, vale, vale, le voy a dar a reconnect, que creo que no me va, a ver, un segundo, hago cortecilla, vale, ahora sí, que no sé por qué no me iba, vale, hemos dicho 118.750, vale, 7.50, 118.750, vale, pues ahí estamos, voy a poner bien, y comenzamos el vuelo, me va hoy también, no sé por qué, me va un poco mal el track IR, pero bueno, a ver si no os mareo mucho, pero bueno, a ver qué tal, pues nada, a ver, Santiago Torres, vale, buenas tardes, ECOCHARLY, que RIPAPAECO, buenos días, ECOCHARLY, que RIPAPAECO, muy buenas, adelante, ECOCHARLY, que RIPAPAECO, en plataforma de afiación general, parking 1, con plan de vuelo local visual, solicitamos instrucciones, ECOCHARLY, ECOCHARLY, RIPAPAECO, puede rodar, Delta Tango, punto de espera, 3, 5, responda, 7, 0, 0, 1, QNH, en Santiago, 1, 0, 2, 0, pues cuando listo, rodaremos vía Delta, Tango, a punto de espera, 3, 5, respondemos, 7, 0, 0, 1, y QNH, hemos entendido, 1, 0, 3, 0, ¿es correcto? ECOCHARLY, RIPAPAECO, incorrecto, 1, 0, 2, 0, también, espera el circuito de izquierdas, 3, 5, pues con 1, 0, 2, 0, y esperamos circuito a izquierdas de la 3, 5, ECOCHARLY, que RIPAPAECO, vale, pues nada, ya nos ha autorizado a rodar directamente, vía Delta, vía Tango, vamos a poner el transponder, 7, 0, 0, 1, en Standby, el QNH, aquí, este paso me le voy a saltar, porque estoy haciendo una cosilla, ya que Unai y yo podíamos hoy, pero hoy no se dan las condiciones muy buenas para volar, lo que tengo es desactivada la meteo real, esto lo hago hoy como excepción, ya que ya sabéis que a mí me gusta simularlo lo máximo posible, pero hoy como nos venía bien a los dos, pues voy a tirar de QNH estándar, porque tengo desactivada la meteo real, de todas formas, este no es un vídeo en el que vaya a enseñaros procedimientos, simplemente es para que veáis lo del tour de Ibao, la etapa hasta que me ha parecido curiosa, y de paso, pues como nos van a dar control, pues así refrescáis un poquito lo que es la fraseología VFR. Pues nada, como me ha autorizado vía Delta Tango al punto de espera 3.5, pues vamos a ir yendo, así que hago corte, y una vez que esté allí, vuelvo al vídeo. Para Echo Charlie, Kirri y Papa Eco, ¿nos puede repetir, por favor? Echo Charlie, Kirri y Papa Eco, sí, con el viento 275 grados, 08 nudos, pista 3.5, autorizado a despegar, circuitos a izquierdas. Autorizado a despegar, pista 3.5, con circuito a izquierdas, Echo Charlie, Kirri y Papa Eco. Vale, nos ha dado autorización, podemos entrar en pista, miramos que no haya nadie de un lado, del otro, ya que nos vamos. Hemos hecho la prueba de motor en plataforma, que es una cosa que se puede hacer, sobre todo en aeropuertos con tráfico, de hecho tenemos un tráfico por ahí, IFR en salida, así que pues eso nos lo podemos ahorrar, nos alineamos, nos ha dado autorización de despegue, y vamos a despegar, vamos a poner modo Charlie, las luces, me quitamos taxi, beacon y stroke. Vale, pues nada, estamos listos para despegue, por ahí, a ver si vemos al, donde estaba rodando, ah, por ahí, se le ve por aquí, al otro tráfico, así que nada, pues despegamos, y vamos a ello. rotamos, ahí tenemos al otro tráfico, un Airbus 319, sin librea, y aquí tenemos pues el aeropuerto de Santiago, por cierto, lo podéis descargar gratuitamente en el ORG, por si alguno pregunta, lo único, tiene algunos fallitos, con la última actualización de, de X-Plane, pero bueno, no pasa nada. nos incorporamos viento con la izquierda de la 3-5, eco Charlie, que rey papa eco. Pues nada, vamos a incorporarnos al circuito, ahí vemos al tráfico y al aeropuerto, y ya estamos alcanzando, vamos a disminuir potencia, vamos a nivelarnos en 2100 más o menos, que son 1000 sobre el terreno. Y en esta etapa del tour, tenemos que sobrevolar lo que es Santiago de Compostela, lo que es la catedral en principio. Así que no sé si lo haremos, creo que lo haremos, depende de lo que nos diga el controlador también, nos tendrá que autorizar. Así que nada, a ver, vamos a... ahí. Esta vez y dos en viento en cola de la 3-5, eco Charlie, que rey papa eco. Eco Charlie, rey papa eco, cuando listo puede volar, directo, cierran, dirige alcanzando. Pues directo, cierran, notificaremos alcanzando, eco Charlie, y que rey papa eco. Vale, pues nada, nos da directos, así que nos acordamos, yo lo tengo aquí anotado, rumbo más o menos 2-3-0, o así, para punto sierra. Así que, nada, tiramos para punto sierra. Ya os digo, esto no pretende ser, como en otros vídeos, procedimientos, simplemente, me parecía curioso, pues seguir, tener control, para que veáis lo de la etapa. Yuris, Romeo Foxtrot, en punto de espera de la 3-5. Yuris, cerrar, Romeo Foxtrot, entra y mantenga pista 3-5. Entra y manteniendo a la 3-5. Vale, a ver si no, no nos molesta mucho el tráfico, os decía que vamos, dirección, punto sierra, vamos en manual, vuelo recto y nivelado, vamos más o menos rumbo 2-3-0, aproximadamente, a ver si vemos desde aquí, no, vale, perdonad si os mareo mucho con las, con los movimientos de cabeza, vamos a ir corrigiendo un poquito, que nos vamos a 2-4-0, si no, estamos buscando, la localidad, que hay, que es de pontecesures, no sé si lo digo bien, que es el punto sierra, que estará por aquí adelante, me imagino, más o menos en el rumbo que vamos, voy a hacer una cosa, voy a hacer un cortecillo, antes de llegar a la sierra, para no teneros aquí 2 horas esperando, y voy a sacar también mi herramienta para ir marcando los sitios, para que veáis por donde vamos pasando, así que nada, hacemos un cortecito, y ahora volvemos, bueno, pues nos vamos acercando a punto sierra, a ver si os lo puedo marcar ahora, punto sierra, se verá fácil, porque es un lío de carreteras, como un cruce de carreteras, ahora sí que sí, he estado ganando mi espacio aéreo, un incóndito y dos ocho, buen mono. Vale, a ver si colaciona el piloto, que está ahí en frecuencia, aquí vemos unos, unos, un parque eólico muy chulo, os decía, si no me molestan, que se ve fácil punto sierra, porque es esto de aquí, hay un montón de carreteras, que confluyen en el, en el, en el pueblo, les voy a decir al controlador, que estamos alcanzando, punto sierra, he escuchado el día de hoy papá, he costado ganando mi espacio aéreo, suma navegación propia, Unicom en 122.8, buen mono. Navegación propia, Unicom en 122.8, hasta la vuelta, gracias por el control. Vale, a ver, vamos a poner, no lo tenía puesto, 122.8, cambiamos, 122.8, vale, pues nada, ya, ya no, tenemos el controlador, y como, os mirábamos en, en la planificación, del vídeo, vamos a ascender, a 3.500, quieto, que me he confundido el botón, jeje, vamos a ascender, a 3.500, para evitar, las zonas restringidas, o posibles zonas prohibidas, que, voy a continuar el ascenso, esto ya no, no lo voy a grabar, ya, empezaré a grabar, cuando contacte de nuevo, con, con torre, y esté alcanzando el punto, whisky 2, lo digo porque, si no, os voy a tener aquí, dos horas haciendo un vuelo, y, ya hay vídeos, en los que, pues, os enseño, cómo se vuela VFR, eso sí, las vistas son muy chulas, por aquí, con el Spain UHD, ahora, en la zona de las rías, es una zona muy chula, para volar, y luego, pasado whisky 2, lo que haremos es un, una, unos 360, por la ciudad, que es lo que nos exigían, en el tour, y luego, os haré la sorpresilla, pues nada, continúo ascenso, y ya nos vemos en, en whisky 2, bueno, no me he podido resistir, para, estoy ya casi, en la, en la primera, en la ría, os voy a dar aquí una, a ver, así, de forma lenta, tan chulas, las vistas, se ven las playitas, y todo, la verdad es que está, está chula, esta zona, para, para hacer un vuelo, ahora, he puesto el piloto automático, por esta zona, donde, los aerogeneradores, del, tengo que tirar, para el norte, veis ahí, que chula, se ve la playa, así que, bueno, pues nada, era, simplemente, pues por mostraros, un poco, las vistas, pues nada, hago otro corte, y ya contactamos, con, con el controlador, para que escuchéis, la entrada, bueno, os decía, que iba a volver, pero, volveré luego, me refiero, seguro, que más de uno, me pregunta, que de dónde, cómo salen, los aerogeneradores, los molinos de viento, estos que veis aquí, tenéis un vídeo, en el canal, es bajándose, un pequeño escenario, os ponen, los molinos de viento, pues de toda, de toda España, simplemente, como les acabo de ver, otra vez, estoy cruzando, por aquí, voy ya, camino, de la ría de Noia, por el norte, a 3.500 pies, pues simplemente, era por comentarlo, porque ya sé, que luego habrá, algún comentario, que dirá, oye, cómo te salen, los molinos de viento, etcétera, etcétera, pues nada, simplemente, pues para, para que lo sepáis, además, que es que son muy chulas, las vistas, y, y nada, pues continuamos, ahora ya sí que sí, hasta, eco, hasta, eco 2, pues no, no vuelvo a entrar al vídeo, que si no, luego me ocupan, una hora, o media hora, así que nada, ¿veis? llevo las, las luces de landing, o las de, las de, las dejo prendidas, porque como estoy aquí, por el espacio aéreo, pues las dejo prendidas, y nada, pues os dejo ahí, con la vista, de los molinos de, de viento, con los aerogeneradores, venga, corto, corte al vídeo, y volvemos ya, con la entrada a Santiago, bueno, pues continuamos el vídeo, ya estamos aquí prácticamente, alcanzando, desde esta población de aquí, a ver si os lo puedo pintar, esta población de aquí, la, el punto eco, digo, whisky 2, así que contactamos ya, con torre, cambiamos de frecuencia, ahí, Santiago, torre, eco charlie, que rey papa eco, de vuelta, buenas tardes de nuevo, eco charlie, soy papa eco, muy buenas tardes de nuevo, posterior, whisky 2, incorporarse, bien tengo, izquierda, 3,5, tras whisky 2, incorporar al circuito, de izquierdas, pista, 3,5, sería posible, hacer un 360, sobre, sobre Santiago de Compostela, eco charlie, soy papa eco, si está utilizado, notifica vibrando, recibido, realizaremos un par de 360, sobre la ciudad de Santiago de Compostela, y nos reincorporaremos, a circuito izquierdo, desde la pista, 3,5, notificaremos establecidos, eco charlie, equirro y papa eco, vale, pues nada, estamos aquí, vamos a mirar por la ventanilla, ese es el, está libre por eco 2, luego uno 5, luego, perdón, había con uno 0, 5, había con uno 0, 0, 5, que venida Santiago, puede rodar, tengo, hacia, stand 2, 3, stand 2, 3, había con uno 0, 0, 5, joder macho, que cagada, había con uno 0, 0, 0, 5, mil abierto, disculpe, sin problema, vale, pues esto de aquí, es whisky, whisky 2, así que ya procedo, a, en principio, directo al campo, pero directo al campo, nos vamos a encontrar con, con la ciudad de Santiago, para hacer la, como dice el, el tour, pues hacer un, una pasadita por la catedral, que más de uno, a lo mejor se pregunta, pero esto se puede hacer en la realidad, pues sí, se puede hacer en la realidad, no hay ningún problema, entre comillas, mientras os autoricen a hacer, como lo que he hecho yo, ahora mismo, no hay ningún problema, de hecho, luego con la sorpresilla, que os pretendo dar, os volveré a hablar, sobre esto de, de Santiago de Compostela, vale, pues ya estoy viendo ahí, me imagino que sea eso Santiago, sí, eso ya Santiago de Compostela, así que, pues nada, no sé si cortar, hasta que llegue a Santiago, en principio sí, porque si no, porque si no, luego, hacemos, hago los vídeos, que duran un montón, como en principio, no me va a dar ninguna instrucción nueva, una vez que esté en Santiago, haciendo el 360, pues retomo el vídeo, vale, pues retomamos el vídeo, ya estamos, nada, al lado de Santiago, lo que no sé, si voy a ver la catedral, no sé si el X-Plane, no me he instalado ningún escenario, en el principio, en el que esté la catedral, así que no sé si vamos a acertar, pero bueno, pues vamos a, por lo menos, a hacer el 360, o uno o un par de ellos, para ver si vemos, pues alguna catedral, o algo, que es lo que nos indica, el tour, para hacer, la verdad es que las vistas, están muy bien, en esta zona, sobre todo en la zona, que hemos pasado antes, por eso, os he puesto un par de, de tomas, entre el vídeo, aunque no quería hacer el vuelo entero, pues os he puesto ahí, un poquillo, pero bueno, pues nada, aquí esto, esto es Santiago, estamos ahí, de hecho, ya veo el aeropuerto, a ver, os le voy a marcar también, a ver, aquí está el aeropuerto, esta es la pista, y aquí está la torre, finalizado, senador, están 23, había con 1,005, muchas gracias, había con 1,005, pues un icon 218, que tengamos en día, pues eso, lo que os decía, que ese es el aeropuerto de Santiago, además, esta zona me la conozco un poquito, lo que es la aerografía, y nada, vamos a ver aquí, si vemos, alguna catedral, o algo, ya las calles de Santiago, desde el aire, me va a costar más, porque, aunque me conozca un poco la aerografía, tampoco es que, me he seto a las calles de Santiago, pero bueno, a lo mejor, si alguno es de la zona, a lo mejor reconoce, la zona donde está la catedral, yo voy a hacer ahora, estoy virando un poquito a la derecha, pero el circuito, le voy a hacer a izquierdas, vale, estamos, 2,400, más o menos, el campo está ahí, vale, pues nada, vamos a hacer un 360 por la izquierda, siempre manteniendo, en la medida de lo posible, altitud, para volver al mismo sitio, pues catedral, catedral, como tal, no veo, ahí veo, sí que veo, es el estadio de fútbol, que ese, luego, sé una cosa, el estadio de fútbol, y lo que es la, las vías del tren, la estación de trenes, pero bueno, podemos imaginarnos, no sé si estará por aquí, la catedral exactamente, o no, como no hay edificio, una pena que no haya, pero bueno, bueno, pues aquí nos estamos dando, la vueltecita, ahí veo, la estación de trenes, ya tiene un poquito para arriba, ahí, aquí es donde, más o menos, un poquito más, es donde hemos empezado, el 360, y nada, como no veo la catedral, pero ya he sobrevolado, la zona, ya le voy a decir al controlador, que nos vamos, a incorporar al, al circuito, izquierdas, de la 3.5, y completamos ya, ya todo, ahí veis el, el campo, aquí se ve, a ver que os lo muestro, esto de aquí, es la torre, esta es la pista, se ve un poco, un poco torcido lo he hecho, pero bueno, que me paso, pues nada, contactamos con el controlador, que nos vamos a incorporar, al circuito, izquierdas, de la 3.5, eco, charlie, equi, rey, papa, eco, incorporándonos, ya, a circuito, izquierda, de la pista, 3.5, eco, charlie, equi, papa, eco, copiado, por el momento, mantenga, vento en cola izquierda, 2.4, le llamo, recibido, entramos, viento en cola, y mantenemos, eh, viento en cola, de la 3.5, eco, charlie, equi, rey, papa, eco, vale, pues nos ha dicho, que, que alarguemos, viento en cola, de la 3.5, todavía no, no nos hemos incorporado, realmente, estamos camino a ello, pero para que lo fuera, sabiendo, en, el controlador, como veis aquí, a ver si os vuelvo a poner esto, voy a ponerlo, así el trazo, esto sería, la torre, la plataforma, esta es la pista, por aquí sigue la pista, entonces nosotros, vamos a hacer un giro así, alargamos, y cuando nos diga, pues nos metemos a, a final, no sé si tiene algún tráfico, yo desde luego no le veo, voy a descender un poquito, puedo gastar, realmente a mil, sobre el terreno, a ver, pues no veo ningún tráfico, en plataforma, no sé si tendrá, alguien en final, no veo a nadie, y por ahí tampoco, pues nada, nos vamos a incorporar, a ver, vamos a marcar aquí, por si acaso, ahí, y nos incorporamos, ya más o menos, y nos incorporamos, Avia con 015, viento 265 grados, 9-2, pista 35, autorizado aterrizar. Autorizado aterrizar, pista 35, Avia con 015. ECO, Charly, Ray, Papa, ECO, información en tráfico, tipo 88, aterrizando por la 35, la primera vista. Negativo, no tenemos el tráfico a la vista. Si lo desea, podemos hacer aquí virajes por nuestra derecha, hacer un 360 hasta que entre el tráfico. ECO, Charly, Ray, Papa, ECO. ECO, Charly, Ray, Papa, ECO, última, 4 millas, programando, continuo, viento en cola, notifique si lo tiene a la vista. Recibido, notificaremos a la vista del tráfico, continuamos alargando, viento en cola de la 35, ECO, Charly, Ray, Papa, ECO. A ver, ECO, 1-015, único a 228, que tenga buen día, adiós. 1-1-2-2-2-2-5-8, gracias, gracias, gracias. A ver, 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 a ver. Santiago, Torre, ECO, Charly, Ray, Papa, ECO. ¿Nos tienen radar? ECO, Charly, Ray, Papa, ECO. Si, es correcto, reciban Charly, por favor. Respondiendo en Charlie, se nos cayó la conexión, hemos conectado en el mismo punto más o menos, eco Charlie, que ripapa eco. Eco Charlie, ripapa eco, sin problema, puedo mirar por la izquierda, base final, pista 3-5, viento 2-6-5 grados, 9-2, pista 3-5, autorizado a aterrizar. Autorizado a base final y autorizado a aterrizar pista 3-5, eco Charlie, que ripapa eco. Vale, perdonad, he hecho un corte al vídeo, se me craseó el simulador y me he intentado conectar justo en el mismo sitio, más o menos, donde estaba. Y bueno, pues nada, aterrizaremos y volveremos a poner en comentarios del vuelo que hemos tenido ese problemilla en el comentario de cuando haga el reporte del tour. Y bueno, previamente, antes de conectar aquí en el mismo sitio, le he dicho al controlador, vía texto, pues que me había desconectado, que me había craseado el simulador y le he dicho que si podía conectar justo donde estaba, más o menos, y me ha dicho que sí. Así que nada, pues ya me ha dado autorización para aterrizar y allá vamos. Lo único, ya os digo, este no es un vídeo de procedimientos, seguramente cuando me pasan este tipo de cosas, al reconectar, pues a lo mejor hay algo que no debería estar puesto. Por ejemplo, como no había puesto que estaba en modo Charlie, en el transponder, ya lo he corregido, puesto también 7000, además era 7001. Bueno, ahora, ahí estaba, pero bueno, vamos a aterrizar, que si no me voy de pista y o me estrello y luego no queda bien esto. Pues nada, vamos a ir, sí que es cierto que voy un poco alto, voy un poco rápido, voy un poco de todo, así que no tengáis en cuenta este tipo de aterrizajes, porque a mí eso cuando me fastidia mucho, cuando estoy llegando ya casi y me pasa algo, como en esta ocasión. Pero bueno, lo hemos solventado y lo pondremos en el reporte del tour sin ningún problema. Dejamos correr, aterrizado sin flaps también, no hay ningún problema, es pista larga. Y nada, nos iremos al mismo sitio, más o menos, que estábamos. Vamos a frenar un poco por salida por eco3, vale. Librando pista por eco3, ecocharlick y reypapaeco. Ecocharlick y reypapaeco, bienvenido a Santiago, puede librar por tango, está en la descripción. Pues vía, tengo a aviación general, ecocharlick y reypapaeco. Pues nada, vamos a aviación general, que en principio es donde hemos salido, por lo menos vamos a ir donde hemos salido, aunque hay algún error en el escenario. Pero bueno, para no teneros media hora de rodaje, pues hago un cortecillo. Y ya cuando esté llegando, vuelvo a retomar. Bueno, pues ya estamos en el stand. He aterrizado, vamos, me he puesto aquí en el parking 4, creo que es. Pero bueno, no es aquí aviación general, pero bueno, como os digo que está un poco más de escenario, en la plataforma de aviación general da algún saltito, así que me he venido aquí, que más o menos es donde salía antes. Pues nada, voy a contactar, que estamos ya terminados. Antes de parar motores, por el tema de tener la aviónica encendida, si no, no podría transmitir, así que le voy a decir stand 4 y terminado. Eko Chalik, Ripapaco, en stand 4 terminados. Eko Chalik, Ripapaco, Unicom 228, que tenga buen día, adiós. Unicom 228, gracias por el control, hasta otra. Vale, pues nada, hago el procedimiento de parada de avión y reportamos la etapa. Como hay que estar aquí en plataforma 6 minutos, no os voy a tener aquí 6 minutos con el vídeo, así que nada, hago otro cortecito y ya reportamos la etapa. Bueno, pues ya hemos acabado, vamos a reportar el tour, es el camino de Santiago, ya he hecho login, y vamos a reportar esta última etapa, y con comprobar luego haré corte al vídeo, obviamente, hasta que nos validen la etapa y veáis cómo lo ponen. Bueno, pues nada, nos vamos aquí a reportar etapa, hemos hecho la etapa hoy, creo que he usado el indicativo de siempre, si no recuerdo mal, Eko Charlie, Ripapa, Eko, hemos salido a las 14.40, y hemos llegado a las 15.30. Vamos a poner aquí que hemos tenido la desconexión, vamos a poner ATC, Imaeco, Sierra Tango, Torre, Desconexión por caída de internet a las 15.23, pongo reconexión a las 15.25, más o menos, creo que han sido dos minutos, y ¿qué más tengo que poner? Nada, vale, y nada, y felicitar por el trabajo, felicidades por el tour, muy interesante, y el vuelo local, muy acertado. Pues nada, por ejemplo, ponemos eso, vamos a poner, bueno, nada, así tal cual, pues nada, le damos reportar etapa, y listo, me está cargando, reporte enviado, ahora me mandará la página principal, va un poco lento, hoy, el tours, ahí está, nos vamos a estado del tour, y como veis, aquí están ya todas, y nos queda pendiente la 10, cuando vea que me validen, pues se continúa el vídeo, y así lo veis todo, veis que han dado la medalla, y veis todo, pues nada, otro cortecito, y además, antes de poneros cómo da la medalla, diréis, oye, y la sorpresa que me decíais, vale, pues ahora os pongo la sorpresa, hago un corte, y os pongo la sorpresilla, pues nada, ya tengo aquí preparada la sorpresilla, todavía no me han validado el vuelo, y, pues aquí os dejo unas capturas de pantalla, de la vez que he ido yo, hecho el vuelo, a Santiago, lo único que no hice vuelo a Santiago, fue, si no recuerdo mal, hicimos unas turias de Santiago, en real, pero sí que pasamos por donde hemos pasado con, con lo que habéis visto en el tour, pasábamos por, los campos donde están los generadores de electricidad, los molinos de viento, como veis, pues que están representados, en el X-Plane, si instaláis el escenario, aquí otra captura, aquí tenéis ya a Santiago, lo que es la estación de trenes, que también lo veíamos desde el aire, aquí el estadio, que también os decía en el vídeo, que os iba a comentar algo del estadio, aquí le tenemos, de hecho ese día, no sé si era la presentación o algo, porque aquí se ve, que hay como, que está el equipo, aquí se ve a gente, y con, a lo mejor estaban haciendo la presentación del equipo, ese día, aquí tenéis otra foto de, pues de la estación, hicimos un par de 360, y efectivamente, como os decía, sí que se puede sobrevolar, la zona de la catedral, siempre y cuando te dé permiso el controlador, como veis, pues nos dieron permiso, para sobrevolar, a mil pies sobre el terreno, y aquí tenéis las capturillas, que hicimos, las fotos que hicimos, pues cuando sobrevolamos, la catedral de Santiago, de hecho, el hacerme este tour, ha sido, pues por recordar, el día que hice este, este vuelo en real, como veis, aquí por la puerta de atrás, de la catedral, aquí, veis el aeropuerto, aquí estábamos entrando, igual que hemos hecho en el, en el vídeo, estábamos entrando, en Viento en Cola, a Vintorre, de la, de la misma pista, además que estaba activa en el vuelo, aquí, pues ya establecidos, en Viento en Cola, aquí estábamos pasando, de base a final, y bueno, aquí ya pues aterrizando, aquí se me ha colado una, de antes, aquí, como veis, aquí pone Santiago, aquí está la torre, ahora está cambiado el aeropuerto, esto fue un vuelo, ya de hace unos, unos cuantos años, pero, me imagino que ahora, como veis, habéis visto en el escenario, ya no es exactamente así, nos vino a, nos vino el señalero, a recibir, como veis aquí, para estacionar, y bueno, luego también hay que repostar, pues nada, simplemente pues quería, quería eso, enseñaros, que el, el, el vuelo este a Santiago, hice Asturias, Asturias a Santiago, y pues eso fue uno de los motivos, por hacer este tour, diva, porque me pareció muy curioso, sobre todo la última etapa, en la que me obligan a hacer un, una vuelta, por la zona de Santiago, y sobrevolar la Catedral, que es justo, pues lo que hice, en real, ya hace unos cuantos añitos, de esto, pero vamos, fue una de las cosas más, más divertidas, que hice de, de este vuelo a Santiago, porque no, no se le hice un vuelo a Santiago, hicimos como un, un, un tour, en España, hicimos unas cuantas avionetas, hicimos un tour por varios, duró una semana, por varios aeropuertos, y la verdad es que, pues fue una, una bonita experiencia, fuimos a muchos aeródromos, aterrizamos, llevamos controles, o sea que fue, fue una gozada, pues nada, eh, quedo a la espera de la, de la validación de la etapa, y hago otro cortecito al vídeo, y ya finalizamos el vídeo. Bueno, pues han pasado, ya un par de días, y retomo el vídeo, para vosotros era, pues nada, un segundo, y si le damos aquí, a estado del tour, veis que ya están todas validadas, y si nos vamos a reportar etapas, nos pone, enhorabuena, has completado el tour, camino de Santiago 2020, es decir, una vez ya reportadas las etapas, pues en reportar etapas, nos dice que ya está validado, eh, la medalla que nos dan, pues es esta, la de VFR, y para verlo, tenemos que ir a nuestro perfil de, de, de IBAO, de IBAO general, no vale este de aquí, pues nos vamos a, nuestro perfil de IBAO, y como veis, yo tengo unas cuantas, aquí abajo, pone, división, VFR, tour, si no habéis hecho nunca ningún tour, pues será la primera que os aparezca, si habéis hecho ya alguno, pues os aparecerán varias, yo si le doy, pues me abre, pues todos los que he hecho VFR, que bueno, hace que no hacía, casi diez años, nueve años, y aquí abajo, la última, pues nos dicen que, gracias por completar, camino de Santiago, felicitaciones, y, eh, nos lo ha dado, el Javier Gómez, CSMA1, 19 del 1 del 2020, así que con eso, pues ya tendréis vuestra medallita, y tendréis completado, el tour, así que, pues nada, con esto, simplemente, eh, pues, recomendaros que hagáis algún tour, que no lo hagáis, eh, por la medalla en sí, porque hay gente que va a hacer la medalla, hacer los vuelos bien, con calma, así no vais a tener ningún problema, en lo que es la hora de, de reportar el, el tour, y, nada, poco más que deciros, a mí, sí que os recomiendo este tour, y bueno, hay alguno otro más interesante, por ejemplo, el de, el de Float, VFR, aunque este no es muy realista, ya que en España, no, no está, está prohibido, pues aterrizar en lagos, y esas cosas, pero bueno, también puede ser divertido, al hacerlo VFR, y también hay alguno interesante, IFR, pero, poca cosa más en España, por lo menos que yo recomiendo, luego ya te, podéis hacer los que queráis, obviamente, simplemente eso, pues, para que vierais como se hace un tour, para los que no lo habéis hecho nunca, como se reportan las etapas, y como se ve cuando, cuando acabas y te valida. Pues nada más, ya voy cortando el vídeo, como siempre os digo, espero que os haya gustado el contenido del vídeo, que lo compartáis, no olvidéis darle me gusta, y si queréis proponer algún tema, para los siguientes vídeos, no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios, nada más, buenas noches.